Hay un auto en la pizarra. En 3 y 2. Aquí viene el estiro a la línea, salta a Benítez, no puede, la ola se metió en el center. Allá la fildea, Roel está anotando a Andri, se esperó a que pasara. Eduardo Blanco tiene que quedarse en tercera, pero responde a la hora buena Ariel Sánchez. Pone delante a los cocodrilos. Bueno pues, los dos surdos aquí que vinieron le pegan un hit. Sale Ciro, saben lo que representa el choque. Y si hay algo que queremos destacar en este matanza, y ya lo decíamos, es que cualquier equipo, después de haber recibido un knockout, estar 3-1, ir frente a Lázaro Blanco en el otro día, estuviera...